Sé que no soy perfecto Hay tantas cosas que no quise ser Pero sigo aprendiendo Hoy solo sé que yo te hice sufrir Antes de irte déjame decir Que hoy por fin encontré La razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú Sé que no soy perfecto Hay tantas cosas que no quise ser Pero sigo aprendiendo Hoy solo sé que yo te hice sufrir Antes de irte déjame decir Que hoy por fin encontré La razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú Perdón por lastimarte Es algo que jamás podré olvidar Aquel dolor que sentiste Aquel dolor que sentiste Para cambiar lo que sentiste Para cambiar lo que fui La razón eres tú 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 La razón eres tú